Vamos llegando aquí a Tacustoni, estamos aquí en la Ciudad de México, en Torres Adalil, aquí en la Colonia Narvarte, riquísimo la verdad, ven, recomendado, ahí está el choricito, ya lo están aventando ahí a la vaporera, pero aquí la choricera no tiene nombre, ven nada más que belleza de suadero que venden aquí, uno de mis preferidos, la verdad, he probado varios, todos muy ricos, no puedo decir que no, pero aquí la verdad te está, te lo sacan de aquí de la choricera, te pican lo que es el suadero, y va para dentro, y mira, chica, nomás le está checando que también me está quedando, ahí va a salir uno, ven nada más que chulada, que arte de verdad, ven que bonito está ese suadero, va para la tabla y a cortar, órale, no más, este mira, suavecito, como que si fuera papel, eso es lo bonito de ese suadero, y lo que me gusta que de allí se va directamente a la tortilla y al comenzar, algo de verdad divino, aquí llegamos a este lugar, nos encontramos ahí, salta musical, pero también ya se les terminó, cebollita, que es lo que lleva el taco, y las salsas imperdibles de este lugar son un manjar, y así es como te pica lo que es el suadero para el taco, no está tan picada la carne, está en un tamaño cordial, la verdad, bien sabroso, está llico, ahí está, hay bastante gente, la verdad, bastante gente, tienes que pedir tu turno, esperar, ya te dicen dónde te van a sentar, ya te indican, a mí me tocó, junto a la choricera, junto a los taqueros, fui privilegiado, y nos dio chance de poder tomar, hacer estas tomas, que son de verdad, un verdadero manjar gastronómico, garnachero en México, así que ya te la sabes, si andas por estos rumos de la Ciudad de México, en la, en la Camirucha, ya sabes a dónde llegar de noche, se van hasta la una de la mañana, ve qué belleza, así que con tu permiso vamos a darle.